¿Tu papá te ayudó? ¿Te ayudó tu papá? En parte. A los que tengan oportunidades, no cometan estas locuras como yo. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Qué mensaje le envía, don Guillermo? A mi amigo Carlos, que me perdone. ¿Usted conocía al esposo, a Carlos? Estas personas están detenidas desde el pasado miércoles. Nosotros, desde el pasado miércoles, nosotros estamos en la investigación. Estos están como sospechosos de la investigación del caso de la enfermera, la cual en un principio la misma fue reportada desaparecida y posteriormente el cadáver fue encontrado en un río en Olmigueros. Estas personas, el señor Guillermo Cumming Vélez, de 22 años, junto a su esposa, Yamaris Lugo Rivera, de 29, y su señor padre, el señor Guillermo Cummings Irizaje, los mismos son sospechosos del asesinato de la enfermera de Sabana Grande. Bueno, nosotros hemos dirigido una investigación, la hemos estado desarrollando con relación a estos hechos. No puedo dar detalles de la investigación, pero en la mañana de hoy, posiblemente en la tarde, estaremos dedicando cargos a estas personas. ¿Ellos actuaron en conjunto, los tres? Esos son detalles, ¿verdad?, que nosotros estamos cojoborando en estos momentos. Todavía la investigación está en proceso. Posteriormente, esos detalles se le podrán suministrar a la prensa. Por el momento, nosotros estamos consultando con la fiscalía. Estos son los que van a determinar los cargos que van a ser sometidos. Por el momento, no sería muy prematuro adelantarme a esto. Pero sí entiendo que es un cargo de asesinato, eso es algo lógico. Y el fiscal está evaluando la posibilidad de someter otros cargos.